Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y hoy estamos en un nuevo video. Hoy, como vieron en el título y en la miniatura, 5 curiosidades sobre la vuelta al País Vasco. Si esta carrera que estamos disfrutando, pero antes de irnos ya rapiditamente, no se olviden de suscribirse al canal y de dejar su like y de seguirme por mis redes sociales que me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos directo para ver los mejores datos de toda la historia de esta carrera. El ganador más joven de toda la historia de la vuelta al País Vasco es Gino Bartali. Sí, bueno, si muchos no lo conocen, te puedo decir que ganó 3 Giro de Italia, ganó 2 Tours de France y muchísimas cosas más. Pero lo ganó con 21 años y 24 días. Pero ese en realidad no es el dato, sino el dato es que si Tadek Pogacar llega a ganar esta edición, entraría hasta en el puesto número 3 de los más jóvenes en obtener este trofeo. ¿Sabías que Nairo Quintana es el único latinoamericano en la historia en ganarle a Chulia? ¿Pero sabías también que Checho Nao en el 2016 estuvo solo a 12 segundos de obtener otro triunfo para Latinoamérica? El corredor con más etapas terminadas es el Samu Sánchez con un total de 85. Sí, corrió 86 y pudo terminar 85. ¿Podrá alguien superarlo en toda la historia? Me lo dejan en los comentarios. Uf, este es un datazo, es literalmente un datazo. Escuchen bien, en el 2016, de 6 etapas que se corren normalmente en esta carrera, tuvo 5 diferentes líderes. Sí, como están escuchando, 5 diferentes líderes en 6 etapas que se corrieron. ¿Y quieren saber quiénes fueron? Fueron los siguientes. Samu Sánchez, Kelderman, Contador, Checho Henao y Mikel Landa. Y ya la última curiosidad, pero antes no se olviden de suscribirse al canal y de seguirme por mis redes sociales que me ayudan muchísimo. También me pueden seguir si quieren por ahí por Twitch que estamos haciendo muchos, pero muchos directos. Pero ahora sí, el último dato, la última curiosidad de este video es el máximo ganador de toda la historia. Y es el señor Alberto Contador. Sí, Alberto Contador que comparte 4 títulos con José González, pero en realidad es el máximo ganador porque también, además de sumar un segundo puesto, que también tiene José González, suma un tercer puesto muy, pero muy bueno. Y por eso lo hace y logra ser el máximo ganador de toda la historia y el que máximo consigue estar adentro del podio. Así que nada, yo los dejo por acá. Muchísimas gracias por ver el video hasta acá. Nos vemos seguramente en estos días con mucho, pero mucho más videos. Chau.